Hemos logrado durante casi dos años ya sacar adelante este importante proyecto. Un proyecto que está, yo creo, dándole la oportunidad a muchas personas de hacer algo distinto, de soñar, de atreverse y de pensar que el futuro puede ser mejor que hoy. Y que tantos años de esfuerzo de muchos padres, de muchas madres, van a rendir fruto.